El Padre está en los secretos Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. No hay otro lugar, no hay otro momento mejor para el encuentro con Dios, con el hombre, como en el silencio, apartados de toda distracción, en donde el alma está dispuesta y atenta a su llamado. Somos los fieles de Cristo, Cristi Fideles, quienes oramos de madrugada solo para agradar a Dios. Este es el programa Cristi Fideles. Comenzamos. Tu aliento Tu voz que se hace grito en el silencio Tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Mi consuelo Tus manos que calientan en el hielo Tus manos que liberan de la tempestad, soledad Y me levanto a caminar sin dudar Espíritu de Dios Espíritu de Dios Fluye en mí, suple tu aliento, vive en mí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Fluye en mí, suple tu aliento, vive en mí Oh, 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 oh Tu voz que se hace grito en mi silencio Tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más Si me he cansado de luchar, aquí estás Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Fluye en mí, su plato aliento vive en mí Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Fluye en mí, su plato aliento vive en mí Sopla en mi Espíritu Santo Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Fluye en mí, su plato aliento vive en mí Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Fluye en mí, su plato aliento vive en mí Soplen mi Espíritu Santo Soplen mi Espíritu Santo Soplen mi Espíritu Santo Muy buenos días hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos a su programa Cristi Fidelis Laisis, los saluda su hermano en Cristo, Rafael Orozco Salas de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión les saludo con mucho gusto en esta mañana de domingo 16 de octubre de 2016 donde nos encontramos aquí en la parroquia de la encarnación en la ciudad de Tijuana, en la colonia Camino Verde transmitiendo desde la cabina de aquí de Coinonía Radio a través de la radio 1420 y también nos pueden escuchar y nos pueden ver en vivo a través de internet por el www.tjcatolico.com y es para mi un gusto estarlos acompañando como cada semana gracias a Dios que nos podemos comunicar cada domingo, semana con semana para hablar y hablar de algo muy importante que es la palabra de Dios este programa dedicado a ustedes, aquellos hermanos que se encuentran en su casa en el trabajo, haciendo línea, donde quiera que ustedes se encuentren muchas gracias por preferir esta sintonía de Coinonía Radio la radio católica de la arquidiócesis por tu radio hermanos pues estamos muy contentos en esta mañana de domingo esta semana hemos tenido celebraciones y acontecimientos de la iglesia, fiestas y que nosotros celebramos con mucha alegría porque todo lo que tenga que ver con la salvación con el mensaje del evangelio, todo lo que envuelve nuestra fe pues las celebraciones, todo nos ayuda a nosotros a mirar la misericordia y el amor de Dios que se revela día con día y pues nosotros quiero recordarles que este pasado 13 de octubre celebramos 99 años del acontecimiento de un acontecimiento que se dio en Fátima en Portugal donde la Santísima Virgen María Nuestra Señora de Fátima se presenta en aquel tiempo se presenta a tres pastorcitos y para darnos un mensaje a todos los hombres a todos los tiempos contemporáneos y también para los tiempos de hoy acerca de la importancia de la conversión a Dios Nuestra Madre Santísima la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Fátima se presenta a estos tres niños a estos tres pastorcitos para revelarles unos secretos que ella quiere que compartan ellos con nosotros para que nosotros hagamos conciencia invertamos nuestro corazón a Dios y hace 99 años el 13 de octubre celebramos este gran acontecimiento que fue este milagro que ella prometió dar esta señal a la humanidad a los contemporáneos de aquella época verdad ella prometió esta señal este milagro verdad y fue pues fue este acontecimiento que si ustedes van a internet o buscan el acontecimiento del sol verdad del 13 de octubre en Fátima pues ahí pueden ver todos los detalles de este milagro donde la Madre del Cielo verdad se hace presente verdad con un mensaje de su hijo para aquí a través de un milagro de la naturaleza para confirmar que ella es una embajadora de Dios una embajadora de su hijo Jesucristo una servidora de su hijo y de su y de su padre Dios verdad ella es una embajadora como todas las criaturas que somos nosotros verdad ella también es una embajadora está sirviendo ella a Dios está sirviendo a su hijo verdad como lo dijo ella en el Magnificar perdón como lo dijo ella verdad al ángel Gabriel yo soy la esclava del señor hágase en mí según tu palabra y se puso al servicio de Dios siendo la madre de nuestro salvador verdad y pues es un acontecimiento que nosotros recordamos con mucha alegría sobre todo lo recordamos porque este milagro y todo lo que envuelve el acontecimiento de la aparición y del milagro nos ayuda a nosotros es una oportunidad para nosotros reflexionar en lo que es el misterio de la salvación verdad hermanos también hoy hoy domingo 16 de octubre tenemos otro gran acontecimiento que si no se está llevando ya a cabo en esta madrugada en Roma verdad está próximo a celebrarse pero hoy domingo 16 de octubre el Papa Francisco su santidad el Papa Francisco canonizará al niño José Lito Sánchez del Río José Sánchez del Río verdad este niño de la época cristera aquí en México verdad este niño que se unió a la al ejército de los cristeros siendo un niño verdad y este y murió mártir martirizado por el ejército nacional fue capturado por el ejército de calles y fue torturado y y fue torturado queriéndolo obligar a que renegara de Dios verdad pero este niño valiente lleno de fe verdad soportó todo el dolor toda la tortura todo todo lo que lo que le hicieron verdad físicamente y psicológicamente y dio su vida derramó su sangre por el evangelio verdad antes de morir verdad cuando le daban su última oportunidad de renegar de la fe verdad volteó con su madre y la miraba con ternura como diciendo este tengo que hacer esto verdad y este y recuerdo que él decía uno es su una frase muy especial de él él decía verdad le decía a su madre que nunca había que nunca había sido tan fácil ganarse el cielo verdad que valor verdad que gran testimonio de fe de amor y decir y saber que iba a ser martirizado torturado golpeado verdad y que iba a sufrir físicamente y para él era la manera más fácil más fácil de ganarse el cielo verdad a través del dolor de sufrimiento él sabe que que si le es fiel al señor él sabía que siéndole fiel Dios lo iba a recompensar verdad entonces estén pendientes hoy en esta mañana verdad busquen en internet busquen en cable para aquellos que tienen acceso este a algún canal católico verdad busquen a ver si pueden encontrar la misa la misa que celebrará el papa francisco hoy si no es que ella la está celebrando verdad por la canonización del niño José Sánchez del Río el niño cristero de la época de la persecución cristiana aquí en México que se dio por ahí en el año de 1926 a 1929 aproximadamente verdad entonces estén pendientes nuestro México nuestra fe católica celebra junto con todo el mundo con toda la iglesia católica este gran este gran acontecimiento porque tenemos entre todos los santos que no conocemos también tenemos a este niño verdad que también a través de su intercesión a través de su gran testimonio sobre todo podemos nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida verdad también tomar el testimonio invocar a Jesús y recordar como a tan temprana edad testimonio de fe verdad en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo donde todos los días vemos en en las noticias o nos enteramos de alguna manera verdad que hay mucha persecución contra la iglesia mucha persecución contra el papa contra los sacerdotes contra las religiosas asesinatos de sacerdotes asesinatos de fieles en medio oriente en irak en muchas partes situaciones difíciles que tenemos en el mundo de asesinatos de violaciones de secuestros de cuerpos que se encuentran en las calles de repente aparecen cuerpos tendidos en las carreteras en en los bosques en verdad víctimas de algún crimen donde vemos también hermanos y hermanas migrantes aquí en tijuana tenemos esta esta gran esta situación verdad de estos haitianos hermanos haitianos africanos que están llegando aquí a la ciudad de tijuana y son personas que vienen buscando pues una manera más digna de vivir verdad y pues están llegando con la esperanza de cruzar eeuu para buscar un asilo político y mientras tanto con la esperanza que tienen ellos de una oportunidad sufren las sufren pues todo lo que puede sufrir una persona que viene de lejos que viene con pocas pertenencias tal vez sin dinero verdad que no hablan el lenguaje local que las comidas de aquí para ellos son diferentes muchos ni siquiera tienen acceso al alimento verdad ya quisieran aunque sea la dieta mexicana y no sea la dieta suya cuantos de ellos no tienen frío en las noches cuantos de ellos no padecen hambre y sed discriminación burlas verdad algunos pueden ser también víctimas de asalto verdad de abuso entonces vemos tantas cosas que suceden en el mundo en nuestra ciudad y pues nosotros en estos tiempos pues tenemos también nosotros que ser valientes ser fuertes y también tenemos que ser misericordiosos verdad la canonización de algún de algún santo nos tiene a nosotros que llevar a este a cambiar nuestro corazón a ser generosos verdad en estos tiempos difíciles donde hay tanta persecución a la persona verdad es importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios la dejemos que entre por nuestros sentidos meditarla porque la palabra de Dios es viva y eficaz verdad Jesús es el camino a la verdad y la vida verdad sin él no somos nada verdad él es la vida si no tenemos a Jesús no tenemos vida si no tenemos a Jesús no tenemos fuerza si su espíritu no habita en nuestro corazón difícilmente podremos hacer algo para ayudar a esta sociedad para ayudar a todas aquellas personas que están enfermas a todos aquellos migrantes a todos aquellos de nuestra familia a nuestro prójimo en pocas palabras verdad por eso es importante que nosotros verdad dejemos que Dios llegue y tome posesión de nuestra vida que se siente en el trono de mi vida que él se ponga como rey verdad a reinar en mi corazón para que así las obras que yo quiero hacer tengan su origen en el primogénito verdad en aquel que es la fuente en aquel que es la roca en aquel que es el río de agua viva verdad hermanos pues hemos compartido con ustedes estos dos acontecimientos tan importantes que son verdad el milagro del sol en Fátima hace 99 años y también pues les he comunicado que están a punto de poder ir a después de que vean escuchen este programa para que puedan ver lo que es la historia de José Sánchez del Río por ahí en internet más al ratito vamos a compartir un poco de su biografía y su testimonio por lo pronto volviendo del corte vamos a hablar de la mejor noticia la noticia más grande que es compartir la lectura del evangelio de hoy los invito a que tomen su biblia o su misal o su internet y busquen el evangelio de Lucas en el capítulo 18 del versículo 1 al versículo 8 si ustedes pueden tomar su biblia ahorita durante el corte ya que regresemos del corte vamos a compartir lo que es el evangelio de Lucas capítulo 18 del versículo 1 al 8 que nos habla acerca de la importancia de la oración hermanos este tema va a estar excelente vamos a compartir una noticia que tal vez no conocías y si ya la conocías vamos a meditar en ella para renovar nuestra fe y nuestra confianza en Dios yo te aseguro que si te dejas tocar por la palabra de Dios y tienes fe en lo que Jesús te dice el Señor te recompensará porque Él dice que Él nunca nos defraudará y Él nos lo demostró cuando nos prometió que nos iba a salvar y que Él iba a estar vivo la resurrección es el testimonio de las palabras de Jesús y nos comprueba que Él nos ama hermanos vamos a ir a nuestra primera pausa regresamos aquí en Coinonia Radio a través de la 1420 y también a través de www.tjcatolico.com a veces quisiera sentirme como de papel para que con tus manos borres el error para que con tu tinta escribas sobre mí quisiera desnudar el alma y ponerla a tus pies aunque tú me conoces tal y como soy y no puedo negar las veces que he fallado y nace de mi corazón a ti te pido perdón porque me he equivocado y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy la luz en el camino mi eterno destino razón de mi existencia eres tú razón de mi existencia eres tú a veces quisiera sentirme como lágrima para caer en tus manos y ser de cristal para que entre la lluvia me enseñes a amar quisiera detener el tiempo olvidando el ayer ahogarme en tu mirada sin desfallecer sabiendo que contigo no puedo perder y nace de mi corazón a ti te pido perdón porque me he equivocado y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy la luz en el camino mi eterno destino razón de mi existencia eres tú a ti te pido perdón y no puedo sentir lo que es la soledad te necesito conmigo para continuar y nace de mi corazón a ti te pido perdón a ti te pido perdón porque me he equivocado y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy la luz en el camino mi eterno destino razón de mi existencia eres tú y nace de mi corazón a ti te pido perdón porque me he equivocado y no puedo negar que eres tú la esencia de lo que soy la luz en el camino mi eterno destino razón de mi existencia eres tú la salvación de muchos depende de la oración de pocos Pío 12 vamos a un corte y regresamos a Cristi Fidelis que todo aquel que llamar se le abrirá encontrará llamar y se te abrirá para mí la oración para mí la oración es un impulso de corazón una sencilla mirada al cielo un grito de agradecimiento y de amor en las penas como en las alegrías Teresita Delicios regresamos la oración es un grito de amor me encontrarás 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 Hoy quiero decirte lo que mi alma está sintiendo, quiero que tú seas hoy el dueño de mi vida y cantarte todas esas bellas melodías que agradan tu altar. Y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida. Y te quiero adorar, mis manos levantar y al mundo gritar tus maravillas. Y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida. Y te quiero adorar, mis manos levantar y al mundo gritar tus maravillas. Te voy a adorar. Tú no eres mi roca, mi refugio, mi sustento. Tú no eres el ego que refresca y me da vida. No puedo callar. No, no, no. Y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida. Y te quiero adorar, mis manos levantar y al mundo gritar tus maravillas. Y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida. Y te quiero adorar, mis manos levantar y al mundo gritar tus maravillas. Y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida. Y te quiero adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida. Y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida. Y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida. Y te quiero adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida. Y te quiero adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida. Tus maravillas te voy a adorar. Vamos, como les había comentado, vamos a hablar de la mejor noticia que pueda existir. Y es la buena nueva, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes tienen acceso a su Biblia o a su misal del mes de octubre, o si tienen su internet, pueden buscar el Evangelio de Lucas y vamos a ir al capítulo 18 al versículo del 1 al 8. Entonces, por ahí, si ahorita no lo tienen a la mano, guarden la cita, Lucas 18 al 1 al 8, para que durante el día tengan una oportunidad y hagan su lección divina. ¿En qué consiste la lección divina? La lección divina es un ejercicio, yo creo que de los más prácticos, que la iglesia nos propone para nosotros leer la palabra de Dios, meditarla, entenderla y hacernos un propósito de cumplir la palabra de Dios. ¿En qué consiste la lección divina? Es de tomar esta lectura, como la lectura de cada día del Evangelio, de las lecturas, leerla un par de veces con la mirada, leerla después en voz alta, y luego tomar, por ejemplo, un marcatexto o separar las palabras importantes, sobre todo las partes claves, los personajes que aparecen en el Evangelio, el mensaje, el lugar, ¿verdad? Y ir subrayando, cuando uno está leyendo y meditando la palabra, al leerla varias veces, el texto te va indicando qué es lo que te quiere decir en ese momento para tu corazón, ¿verdad? Entonces, al estar leyendo el Evangelio, la palabra, si hay algo que llama tu atención, ¿verdad? Como la palabra, digamos un ejemplo, ¿no? La palabra, estoy leyendo y de repente me salta en la reflexión la palabra misericordia. Entonces, si esa palabra me llama a mí la atención, entonces yo puedo hacer una investigación y ver qué es la palabra misericordia. Entonces, también ver los textos paralelos que nos indica la Biblia, es como escudriñar, ¿verdad? Es la palabra correcta, escudriñar las escrituras, contemplarlas, meditarlas, qué pasó en ese acontecimiento, qué milagro hubo, qué palabras dijo Jesús, qué sucedió, ¿verdad? Entonces, al nosotros contemplar la palabra, nos va a indicar lo que Jesús nos quiere decir con ese texto. Y si otro día más adelante te vuelves a encontrar con el texto y vuelves a hacer la lección divina, es posible que Jesús te dé una indicación nueva que está ahí en el Evangelio, ¿verdad? Que aunque siendo el mismo texto, al hacer la lección divina, el Señor, como es infinito y como su palabra no se agota, Entonces, no cada vez que lea, no siempre el Señor te va a dar el mismo mensaje, aunque sea el mismo texto, ¿por qué? Porque el Señor habla de muchas maneras, ¿verdad? Y habla, y como su palabra no tiene fin, no tiene límite, ¿verdad? Entonces, es muy posible que cada vez que tú leas el mismo texto, el Señor te vaya indicando cosas nuevas para tu corazón, ¿verdad? O te confirme las que ya te había puesto en tu corazón. Por eso es importante que nosotros leamos los textos, los meditemos y subrayemos el mensaje que nosotros pensamos que el Señor nos quiere dar Y proponernos, proponernos a hacernos un propósito de cumplir algo esta semana, ¿verdad? Lección divina, apunten ahí en un papelito, lección divina, L-E-X-I-O, y latina, lección divina, ¿verdad? Búsquela en internet, como hacer ejercicio de lección divina, para que se apoyen, por ahí creo que son como cinco pasos la lección divina, ¿verdad? Yo ahorita les dije así brevemente de la manera que yo la hago, porque a veces me extiendo un poquito más en la lectura y en la meditación, para poder profundizar más, ¿verdad? Ustedes, si siguen los cinco pasos de la lección divina que les indican las fuentes de internet, es muy fácil, van a poder poco a poco ustedes desarrollar y profundizar y ampliar, ¿verdad? Que es lo que se trata. Entonces, vamos a leer la lectura del Evangelio de hoy, y vamos a hacer un poquito del ejercicio, hablando de las palabras ya individuales, y esto nos va a abrir a nosotros el panorama de lo que el desarrollo de este texto, lo vamos a ir desarrollando, para que nosotros podamos tener una visión más amplia de lo que el texto nos quiere decir. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra, Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno hermanos, en el texto de hoy vamos a tratar de hacer una lección divina y pues como no podemos el tiempo, vamos nada más a compartir algunos detalles de esta lectura. Yo les invito que en su casa, pues la lean varias veces, la mediten, ¿verdad? Y se propongan un ejercicio para esta semana. En este texto, lo que yo descubrí, ¿verdad? Al hacer mi lección divina, lo que yo descubrí para mi persona, me llamó mucho la atención. En el primer párrafo de este texto, dice que Jesús, para enseñar a sus discípulos, dice la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, les propone una parábola. Fíjense, yo descubrí, subrayé la palabra, la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Y a la mente, a la mente se me vino rápidamente, ¿verdad? Porque Jesús, aquí nos dice el texto, que está enseñando a sus discípulos, ¿verdad? A orar y les va a proponer una parábola para que oren siempre sin desfallecer. Y se me viene a la mente rápido el episodio de la pasión de Cristo, que viene en todos los evangelios de la Biblia. Pero se me viene a la mente la imagen en la película de la pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿verdad? Porque está escrito en los evangelios, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, orando a solas, ¿verdad? Porque sabe que va a enfrentar el momento, ¿verdad? El momento más importante, ¿verdad? De su misión, que es el de salvar al mundo a través del dolor y del sufrimiento, ofreciendo su vida, derramando su sangre en la cruz. Donde sabe Él que va a sufrir, ya empieza a sufrir el abandono, empieza a sufrir los dolores y la tentación del humano de apartarse de la misión de Dios, ¿verdad? Donde sabe que va a sufrir, que va a ser golpeado, mutilado y donde todo se pone en contra de Él. Todo se pone en contra de Él. Jesús empieza a experimentar el abandono de su Padre, ¿verdad? El pueblo que Dios le había preparado a Él para recibirlo como Dios, como Salvador, le ha dado la espalda y está a punto de crucificarlo. Sus discípulos a los que Él les había confiado y a los que Él estaba formando para continuar la misión de la iglesia, están dormidos, ¿verdad? Y sabe que en el momento de la persecución van a huir, se van a esconder y que lo van a negar también, ¿verdad? Que la gente sabe Jesús, que la gente lo va a traicionar. Todos aquellos a los que Jesús les había mostrado directamente su amor y su misericordia, ¿verdad? En ese momento van a dudar que sea el Hijo de Dios y porque sabe que le van a gritar, tú que eres Dios, ¿verdad? A quien mucho salvaste, bájate de la cruz, ¿verdad? Y como quien dice, hazte tú un favor a ti mismo. Entonces, todo se empieza a poner en contra de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús, a través de la oración, confiando en su Padre, confiando en lo que Él sabía hacer, que era la oración, para poder hablar con su Padre, para recibir la fortaleza misma, ¿verdad? Como hombre, para recibir la fortaleza de Dios, para poder lograr su misión. Jesús como humano, ¿verdad? Tiene que orar, aunque había sido engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aunque era el Cristo, el ungido, la parte humana necesitaba comunicarse con Dios para no apartarse de su misión, para no descuidar la misión que tenía. Recuerden, hace algunos programas ya, cuando hablamos de la misión, de la misión que nosotros tenemos como laicos, que nos decía la reflexión, ¿verdad? De la misión, ¿verdad? Que en el camino, cuando fuéramos a la misión, no nos descuidáramos en el camino, que no pusiéramos atención a las cosas que había en el camino, que nos pudieran apartar del camino de la misión. Entonces, Jesús nos dice que debemos de orar siempre y sin desfallecer, y Él es el primero que nos pone el ejemplo desde el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos nosotros nuestro rosario, cuando meditamos los misterios, estamos meditando los misterios dolorosos, cuando nosotros hacemos nuestro rosario, ahorita que estamos en el mes del rosario, podemos aprovechar y decir, Señor, Tú nos has dicho que tenemos que orar siempre para no desfallecer, a través del rezo de la meditación de este misterio, y este Padre Nuestro, y estás diez a veces Marías, te pido, Señor, fortaleza para todos aquellos que oran para que no desfallezcan, ¿verdad? Entonces, siempre ofrecer en los misterios del rosario, las palabras que Jesús, ¿verdad? Nos pone, nos invita a compartir en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, aquí ya nos podemos llevar nuestro primer ejercicio de esta semana, cuando hagamos el rosario, pedirle al Señor, Señor, yo oro, ayúdame a orar siempre y no desfallecer, dame la fortaleza, ¿verdad? A través de la misma oración, yo recibo fuerzas de Dios, y recuerdo que Jesús me dice que ore siempre sin desfallecer, y luego, en esta lectura, Jesús propone una parábola, dice que había un juez que no temía a Dios, que en un lugar había un juez que no temía a Dios, ni respetaba a los hombres, ¿verdad? Este juez es el que nos habla, en la parábola, a diferencia del juez divino que es Jesús, que es el que nos va a juzgar el día final, nuestro abogado, el que le va a ir a decir al Padre, el que le va a decir, el juez que va a estar enfrente al Padre, y que va a decir, Padre, a este hombre, Rafael, o di tu nombre, ¿verdad? Yo lo compré a precio de sangre, en la cruz yo lo compré con sangre, yo te pido, ¿verdad? Que si tú me lo confiaste, yo te lo, por mi sangre, porque yo lo he cubierto con mi sangre, y he perdonado sus pecados, ¿verdad? Te lo ofrezco, ¿verdad? Como mi hijo, ¿verdad? Como tu hijo amado. Entonces, el juez verdadero, que viene a salvarnos, no viene a condenarnos, sino que viene a abogar por nosotros, a diferencia de este juez, de la parábola que dice Jesús, que en un lugar, ¿verdad? O sea, refiriéndose en el mundo, este juez del mundo dice, que no temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Ahí también tenemos una gran diferencia, entre los jueces del mundo, y el juez divino. El juez divino juzga, por misericordia, y el juez humano juzga, según las leyes del mundo, ¿verdad? Hermanos, vamos a irnos a una pausa, vamos a regresar, con el resto del Rosario de la Misericordia, y después del resto del Rosario, vamos a continuar, meditando acerca del Evangelio de hoy, y llevándonos ejercicios para el corazón, para nuestra vida, para nosotros seguir practicando la oración, seguir en comunicación con Dios, y que la palabra de Dios nos llene de vida. Yo les mando un saludo, les deseo que lo que ustedes tengan en su corazón para hoy, pues lo pongamos en la oración, y se pueden comunicar aquí con nosotros al 664-608-3652, para sus intenciones. Ya estamos de regreso en unos 10 segundos, Dios los bendiga. Tengo en mi mente, en mis sueños, un río de intenciones que nadan contigo, Tengo los nervios que quiero, que solo se conjugan cuando estás conmigo, todo el talento que un día, como tesoro, guardaste tú para mí, todo el amor, mis palabras, mis pensamientos, y todo lo que hay en mí, y todas mis canciones, y mis melodías, y todos los versos, y mis armonías, y todo lo que hablo, siento bien seguido, todo mi amor, está contigo, y todas mis mañanas, las noches y días, y todas mis historias, y la poesía, por este gran regalo, que eso es para ti, todo mi amor, es para ti. Todas las cosas que guardo, en mi corazón, ni nadie pudo ver, las hojas del calentario, que están marcadas para ti, como ya ves, todos los versos que hice, y toda la poesía, que nunca entregué, todo el amor, que ahora tengo, mi corazón, entrego a ti, o tritaré, y todas mis canciones, y mis melodías, y todos los versos, y mis armonías, y todo lo que hablo, siento bien seguido, todo mi amor, está contigo, y todas mis mañanas, las noches y días, y todas mis historias, y la poesía, por este gran regalo, que eso está de ti, todo mi amor, es para ti. y todas mis canciones, y mis melodías, y todos los versos, y mis armonías, y todo lo que hablo, siento bien seguido, todo mi amor, está contigo, y todas mis mañanas, las noches y días, y todas mis historias, y la poesía, por este gran regalo, que es estar aquí, todo mi amor, es para ti. Todo mi amor, es para ti. Un llama, La salvación de muchos, depende de la oración de pocos, Pío 12, vamos a un corte, y regresamos, a Cristi Fideles. Porque todo aquel que llamar, se le abrirá, encontrará, decidirá, y se te abrirá, para mí, la oración es un impulso de corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, en las penas como en las alegrías, Teresita de Lisieux, regresamos. ¡Echale, le abrirá, encontrará, encontrará, ¡Échale contra el reír! Salgan todos los cristianos de su escondite, salgan ya y griten a cuello la buena nueva, y en alto la bandera, que no habrá nadie que no las quite, muy al contrario, les aseguro, que ahora vendrá el desquite. Basta ya de escondernos bajo la mesa, somos luz y hay que alumbrar, esa es la orden, y nada de vacilar, que para eso fuimos llamados, y al que le guste, que alce la mano, y al que no tenga cuidado. Escuchas el sonido de la trompeta, no creas que está tocando la retirada, ponte la armadura espiritual y coge la espada, porque es el tiempo de la cosecha, alza la frente y da la cara. Cristo nunca nos llamó para ser cobardes, el reino de los cielos es de valientes, hombres y mujeres, viejos y niños, todos presentes, nadie se quiere, todos corramos, porque hasta la meta vamos. Déjate de sonceras y divisiones, que al diablo le fascinan esas cuestiones, tú coge la cuerda del arado, y tira bien fuerte, porque aunque tú y yo no nos demos cuenta, nos los tiramos pa' enfrente. Ya verás como al final abrimos la puerta, y que al fin que esta batalla ya está ganada, pero hay que apresurarnos a trabajar, porque hay poco tiempo y hay mucha gente, que necesita ser por Cristo salvada. ¡Échale compadre! ¡Para todos los cristianos que están en el escondite! Salgan todos los cristianos de su escondite, salgan ya y griten a cuello la buena nueva, y en alto la bandera, que no habrá nadie que no las quite, muy al contrario, les aseguro que ahora vendrá el desquite. Muy buenos días hermanos, ya estamos de regreso en su programa Cristi Fidelisis a través de la 1420 Radio Coinonía, y también nos puedes escuchar o ver esta transmisión a través del www.tjcatolico.com Yo los invito hermanos a que se comuniquen aquí a la cabina con sus intenciones, con sus preguntas, con sus comentarios, con sus saludos, con sus peticiones de oración, acabamos de hacer el rezo del Rosario de la Misericordia, pero de todos modos, si no alcanzaste a poner tu petición, puedes llamar aquí a la cabina o comunicarte, y aquí seguramente los hermanos van a tomar tu intención, y en la siguiente hora de oración, ahí estarán tus intenciones, ¿verdad? Aquí hay una cadena de oración permanente, constante, en los diferentes programas, y en la Santa Misa, y en la Hora Santa, y pues siempre tus intenciones están a los pies del Señor, y en el corazón de esta comunidad. Hermanos, pues gracias por acompañarnos en el Rosario, aprovechando este momento de oración, quiero recordarles que Radio Ecoinonía está llevando a cabo una obra de caridad, de asistencia para nuestros hermanos emigrantes de Haití, haitianos y de África, que están llegando aquí a la ciudad de Tijuana, y aquí en la Parroquia de la Encarnación, estamos recibiendo con mucho gusto, si tú quieres y puedes ser generoso con nuestros hermanos migrantes que tienen tanta necesidad, ¿verdad? Si tú quieres apoyar a estos hermanos a través de Radio Ecoinonía, esta estación católica que abre este espacio de ayuda, ¿verdad? para ayudar a los hermanos migrantes de Haití, ¿verdad? Estamos colectando aquí en la cabina, en la parroquia, tenemos una lista de necesidades que tú puedes traer cuando tengas la oportunidad, ¿verdad? Aquí en la colonia Camino Verde, en la parroquia de la Encarnación, o también la puedes llevar con los hermanos salesianos o las misioneras de la caridad en la central camionera, ¿verdad? Nos dice aquí que las hermanas de la caridad están ahí en la espalda de la central camionera, y con los hermanos salesianos, ¿verdad? Si no, llama aquí a cabina y pregunta dónde puedes llevarlos, 664-608-3652, aquí en Tijuana. Y para los hermanos que nos escuchan en San Diego, pues hagan un esfuerzo, hermanos, cuando vengan acá a Tijuana, ¿verdad? Llamen aquí a cabina, comuníquense con el padre Jeff, con Madre Rocío, con quien sea aquí en cabina, con Moramay, para que les pregunten cómo pueden hacernos llegar esta ayuda que tanto necesitan nuestros hermanos haitianos. Y la lista es de las necesidades básicas que ellos tienen que pueden ser pollo enlatado, nos están pidiendo arroz, frijoles negros, plátanos machos, aceite, jugos, papel higiénico, champú, jabón, jabón para el cuerpo, ¿verdad? Pasta de dientes, cepillo de dientes, cobijas, almohadas, ropa de moda para joven, y pues dice, también artículos de primeros auxilios como vendas, aspirinas, champú, antipulga, antipiojo, y pues vamos hermanos a cooperar, ¿verdad? Yo creo que en su casa, cualquiera, por más pobre que sea, no recuerdo quién decía, creo que era Madre Teresa, me van a disculpar y si me pueden corregir, pero por ahí un santo de la iglesia decía que no había nadie tan pobre que no pudiera dar algo, ¿verdad? Y nadie tan rico que no necesitara de algo, ¿verdad? Entonces, vamos a ser generosos con nuestros hermanos haitianos, vamos a quitarnos todos los prejuicios que tenemos de que si son migrantes, que si no son de este país, que si aquí en México tenemos ya muchos pobres, que a mí quien me ayuda, no, no hermanos, no se trata de ver cómo llegaron, por qué llegaron y las situaciones de que nuestros hermanos están pasando primero que nada las necesidades básicas que son el hambre, la sed, el frío y para colmo el desprecio, la marginación, la discriminación, el olvido y la indiferencia. No, hermanos, vamos a levantarnos nosotros a tomar una cobija de nuestra casa, ¿verdad? Yo creo que si falta una cobija en nuestra casa, no nos va a dar frío, ¿verdad? Si nos falta una lata en la alacena, no nos va a faltar el hambre. Al contrario, hermanos, cuando nosotros damos de corazón y Dios que lo mira todo, Él sabe que si nosotros somos generosos, ¿verdad? De todos modos, aunque no fuéramos generosos, Dios nos olvida de nosotros. Porque en este momento, si tú dices, no, yo no tengo para dar, de todos modos, el Señor te sigue bendiciendo, tú sigues teniendo trabajo, sigues teniendo salud, sigues teniendo vida, sigues estando en tu casa, con tu familia, en tu ciudad, no te has tenido tal vez que mudar, y si te has mudado, el Señor te ha traído y te va a dar lo que necesitas. Si tú eres un migrante, como nuestros hermanos haitianos, y esta ciudad te abrió las puertas, ¿verdad? Piensa también que la ciudad de Tijuana, los que somos tijuanenses, todos somos migrantes, la mayoría, ¿verdad? Entonces, hay que ser generosos con los que vienen de afuera, así como muchas veces nos han abierto las puertas de muchos lugares a nosotros, las puertas de la iglesia, las puertas del trabajo, las puertas de la escuela, ¿verdad? Las puertas, tal vez, de Estados Unidos. Entonces, hay que ser nosotros también, abrir nuestro corazón con nuestros hermanos migrantes. Entonces, comuníquense aquí a 664-608-3652, Radio Economía, y si no alcanzaste a pescar la lista de las necesidades básicas, llama aquí a cabina y pregunta, y si no, comunícate aquí con el Padre Jeff, háztelo de amigo en Facebook, y para que veas, ahí el Padre tiene la lista de las necesidades básicas que ocupan nuestros hermanos haitianos. Bueno, hermanos, vamos a regresar con nuestro lección divina, y como les decía, Jesús propone esta parábola, ¿no? Dice que este juez de la parábola es un juez del mundo, ¿verdad? Que no teme a Dios ni respeta a los hombres. ¿Qué fuerte es esa palabra, no? Que tengamos jueces en el mundo que no teman a Dios y que no respeten a los hombres, ¿verdad? Las leyes que nosotros, por las cuales somos gobernados en el mundo, son las leyes y las tenemos que respetar porque es la ley, y nosotros no estamos llamados a romper la ley, pero lo triste a veces de las leyes es que no benefician por completo a las personas más necesitadas. Un ejemplo, la ley dice que a una persona se le tienen que pagar 70 pesos de salario mínimo. Es la ley y hay que respetarla. Y el empresario, el que paga, pues dice, ahí te van tus 70 pesos por día, ¿no? Pues es la ley, ¿verdad? Nadie puede discutir eso, pero desafortunadamente es un salario muy indigno para una persona que tiene que mantener una familia. 70 pesos diarios, ¿verdad? Es la ley, pero las leyes del mundo así son, ¿verdad? A veces son muy injustas, ¿verdad? No son dignas para una persona. En cambio, la ley de Dios, que es para todos, por ser palabra de Dios, aunque a veces de repente no la entendamos, si no la comprendemos, porque Dios nos habla así, pero sabemos que ser, porque es palabra de Dios, es palabra segura, es palabra que tiene vida, que es camino, verdad y vida. Dice esta parábola, Jesús dice en la parábola que vivía también en aquella ciudad una viuda que acudía a él, o sea, el juez del mundo con frecuencia, para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Pero este juez, como no temía a Dios y tampoco le importaban los hombres, pues siempre la ignoraban, ¿no? Dice, pero un día dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Fíjense, dice el juez que le va a hacer justicia para que no la siga molestando, no porque le importe la viuda, no porque quiera aplicar, no porque le importe aplicar la justicia. Qué triste, hermanos, que esta viuda, recuerden que en los tiempos de Jesús, cuando una viuda, no es como ahora que hay tantas campañas de ayuda para las personas solas y todo esto, pero en los tiempos de Jesús, las viudas, pues, no tenían quien las ayudara, ¿verdad? No había, no existía esa clase de apoyos sociales como los hay ahora, ¿verdad? Entonces, no tenían ni esposo ni hijos para que le ayudaran y ella solo acudía al juez y el juez ni temía a Dios ni le importaban los problemas de los hombres. Cuando él decide hacerle justicia es porque ya se cansó de estarla recibiendo. Dicho esto, Jesús contestó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos? Y algo muy importante con lo que quiero concluir es que dice, yo les digo que les hará justicia sin tardar, dijo Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre creen que encontrará fe sobre la tierra y esto es a mí lo que me impactó, ¿verdad? Cuando Jesús dice, si este juez, ¿verdad? que es malo, ¿verdad? que no teme a Dios y no le importan los hombres, le va a hacer justicia a la mujer solo para quitársela de encima. Imagínense, mi Padre, Dios, yo, Dios, ¿cuánto no haré yo por amor por ustedes con solo que ustedes me lo pidan de la manera más sencilla, ¿no? Entonces, yo no los, dice Jesús, yo no los haré esperar porque yo estoy listo, yo los amo, ¿verdad? Yo quiero darles todo a aquellos que ustedes necesitan. Entonces, Jesús nos promete que nuestro Padre Dios no nos hará esperar para darnos a aquellos que necesitamos y esa es la fe que Jesús te pide hoy que tengas en él. Concluye en este Evangelio diciendo, creen, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, nos dice a nosotros cuando yo venga, ¿creen que encontraré fe sobre la tierra? Como diciendo, ¿creen que voy a encontrar fe en ustedes? O sea, a Jesús le preocupa, le preocupa que no tengamos fe en estas palabras que él nos dejó, ¿verdad? de su boca hace poquito más de dos mil años, ¿verdad? alrededor de dos mil años Jesús nos dijo estas palabras y hoy nos sigue diciendo, si yo viniera ahorita, ¿verdad? a querer darte este favor que necesitas, ¿tendrás fe para creer que yo estoy listo para darte lo que necesitas? Hermanos, por eso es importantísimo que si nosotros hacemos lección divina, leemos la palabra de Dios y nos invita y Jesús nos propone algo que nosotros lo creamos y lo esperemos con alegría, decía San Francisco, perdón, ay, perdón, no recuerdo que santo decía que cuando tengas un problema no te preocupes sino que empieces a orar, a orar, Dios, ayúdame, quiero paz, quiero paz, que este problema no me consuma, yo sé que tú estás detrás de todo esto, dice, empieza a orar hasta que encuentres paz en tu corazón, en el momento que tú encuentras la paz de tu corazón, en ese momento quiere decir que Dios ya está obrando en tu corazón, ¿verdad? pero tienes que orar, orar, hasta que encuentres la paz, entonces hermanos, la invitación para este domingo, para esta semana, ¿verdad? leas tu lección divina, Lucas 18, del 1 al 8, haz tu lección divina a ver que el Señor, que descubres tú de la palabra de Dios, que te invite a hacerte un propósito esta semana de vivir de acuerdo al Evangelio, un propósito que yo personalmente quisiera hacer, ¿verdad? para poner a mi Señor enfrente de todo, es pedirle que me dé confianza de que Él todo lo tiene bajo su mirada, que orando me va a dar la paz que necesito y le digo al Señor quiero decirle que quiero tener fe pero que aumente mi fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estoy pidiendo a Dios? Señor, tengo fe, tengo poca fe, aumenta mi fe, esa puede ser una parte de tu oración, Señor, tu palabra dice esto pero yo no tengo fe, aumenta mi fe, ¿verdad? Pídele que aumente primero tu fe para que después una vez que tu fe la sientes que está ahí y que la has fortalecido entonces el Señor te va a ir abriendo, ¿verdad? Te va a ir confiando más cosas, más talentos para ponerlos a su servicio. Hermanos, que Dios los bendiga, feliz domingo, recuerden hoy se celebra la canonización de Joselito Sánchez del Río, los invito a ver la película de Cristiada, ¿verdad? Para que vean en la película cómo fue la vida cristera y ahí hay parte del testimonio de la vida de Joselito Sánchez del Río que hoy es canonizado si no es que ya fue canonizado esta madrugada de domingo en Roma por el Papa Francisco es domingo 16 de octubre le quiero mandar un saludo muy especial a mi mamá María Teresa por su cumpleaños no quiero decir su edad pero si yo tengo 50 échenle lápiz ¿verdad? Mamá te quiero mucho Dios te bendiga y nos vemos al ratito para celebrar tu cumpleaños hermanos muy buenos días adiós amada mujer amada mujer mi dulce regalo le debo la vida a quien me puso en tus brazos amada mujer amada mujer bendición del cielo me miro en tus ojos y me siento tan pequeño quien puso quien puso quien puede ser tan grande para dar tanto amor para que entre su vientre se plantara una flor para que con su llanto se pidiera perdón se llama María María, 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 María se llama María María, María, María se llama María María, María, María Se llama María, María la del cielo es yo, yo Amada mujer, quien eres de gracia Tu vida es un motivo y de la mía la fragancia Amada mujer, bendición del cielo Me miro en tus ojos y me siento tan pequeño ¿Quién pudo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se plantara una flor Para que con su llanto se pidiera perdón Se llama María, 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 María Se llama María, 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 María Se llama María, 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 María Se llama María María la del cielo es yo, yo ¿Quién pudo ser tan grande para adaptar a tu amor? Para que entre su vientre se plantara una flor Para que con su llanto se pidiera perdón Se llama María, 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 María 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 Si hay tormenta en mi vida, tú eres calma, y como estrella en mi vida quiero que tú estés Como la niebla que se duerme en mi ventana, eso eres tú para mí, ¿y qué más puedo decir? Mi Padre está en los secretos Mi Padre, ven en los secretos Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar